¡Ey! ¡Emma! 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 Así es, los Emma de Cinema Critic, este año es el séptimo que se hace esto, y para quien sea nuevo en esto, Emma es la premiación a las mejores películas del año, según nuestra página. Por distintas categorías, como en otras premiaciones, estilo de los Oscars, pero mejor. Lo que sí es que esta es una lista diferente, porque intenta abarcar proyectos de otras nacionalidades, algunas propuestas diferentes y, ¿por qué no?, experimentales. La lista es hecha por un grupo de sabios que vive debajo de la tierra y se alimenta de semillas. Ellos se encargan de ver todas las películas que hay en cartelera mexicana y nos mandan su selección de las 10 mejores películas del año. A nosotros, más otro grupo de valientes, nos encomiendan la ardua tarea de presentarlos, y creo que llegó el momento de conocer las 10 mejores películas del año. Bien dicho, veámoslas. ¡Oh, mira! No vi venir esta, ¿eh? Yo tampoco. Los nominados a Mejor Película en los EMA 2017 son... Animales Nocturnos, de Tom Ford. La Bruja, de Robert Eggers. ¿Dónde invadir después? Michael Moore. Don't want you to see. The American Dream seemed to be alive and well everywhere but America. La La Land, de Damien Chazelle. La Llegada, de Denise Villanueva. Who's being carted off in the medevac? The Nice Guys, de Shane Black. It's part of the job, I accept it. But what did you do? You pissed me off. The New York Times The newspapers, the secrets, the symbols, the reproches. But what will they do when I tell them? When I tell them that I'm going to die, that I won't return. In a way definitively, by reminding them of their memories. What's going on? Singer Street, de John Carver. That's good fun. Yeah, it's beautiful. Have you kissed her yet? She's got a boyfriend. Pulled off in his car, music blaring. What was he listening to? Genesis. Anything I did in myself. You say emotions are overrated. Emotions are all we've got. I'm so happy to be alive. You're right. Music is all I understand. ¿Qué opinas de este listado que nos presentan? Pues es bastante impresionante. Digo, hay una película de terror, hay otra de comedia. Como siempre, Emma nos sorprende. Y veo muy difícil saber quién va a ganar este año. Sí, me viene a la mente el año pasado que también fue una contienda muy reñida. Esperemos que nos sorprenda el jurado. Entre Mad Max y Revenant. Correcto. Muy bien. Pues el domingo 12 de febrero será cuando se anuncien los ganadores de mejor película y otras categorías. Se va a poder ver la ceremonia por YouTube y el canal de Facebook. Revisen esta última en estos días porque ahí se subirá la lista completa de los nominados. Y los esperamos el 12 de febrero a las 9 de la noche. Y no nos queda más que decir que... ¡Buena vida!